¡Fuerza! 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 Laica ¡Fuerza! 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 Dice... Hay que seguirnos en por vencidos. No nos demos por vencidos. No nos demos. Adelante, estamos con ustedes desde el Ajío. Dice Abejan99 Jóvenes, hagan historia. Fuentes cercanas señalan que la protesta convocada podría causar...ves la televisora trasladar su peragua... No entendí. Saludos... Calgari. Muero por estar allí. Estás aquí virtualmente pero estás... Siguiendo la transmisión es de Coatzacoalcos, Veracruz. Fuera Peña Nieto. ¡Que tenga ni un presidente! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Que tenga ni un presidente! ¡Que no hace! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! Voy a moverme ya, bueno mejor no vamos a esperar a que termine Ya estamos en lo que es la cola de la marcha Queremos cultura, no te de basura Y recordar por supuesto que la protesta es ante el medio, ante Televisa, ante Milenio No ante los compañeros que hacen su trabajo reporteando y llamando las imágenes a sus medios Ellos son empleados de esa empresa, podrían compartir o no compartir sus posiciones de la empresa Pero lo importante aquí es que no es contra ellos, la protesta no es contra ellos, la protesta es contra la televisora, contra el medio Baja California Sur los apoya, ánimo, gracias Marisol Guevara Y es así como llega al final el contingente que parte del monumento a la revolución, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México ¡Gracias! ¡Gracias!